Bueno, muchas gracias. Placer. Hoy con silla. Es novedoso eso. Espera, Ale, que no se está diciendo. Ah, espera, Ale, que no se está diciendo. No está saliendo al aire tu micrófono. No sé qué ocurre. Pero bueno, nos comentaba que iba a ser hoy yoga con silla. Una actividad muy novedosa que no la hemos tenido antes, ¿no? En nuestro espacio de yoga. Bueno, vamos a esperar que le arreglen ahí todo el sistema, Ale, para poder escucharla porque ella los va a ir guiando en esta clase que pueden seguir desde sus casas. Simplemente necesitas correr un poquito las cosas del lugar, colocar una silla, la que tengas en tu living, en tu comedor, ponerte ropa cómoda, que vamos a arrancar con esta clase de yoga de la mano de nuestra mejor profe. Me encanta. Te pueden buscar las clases anteriores en nuestras redes. Ah, sí, tal cual. Queda todo cargado. Queda todo cargado para que lo vean. Perfecto. Para que aprendan de Ale. Aparte una silla, chicos, todos tenemos una silla, así que es facilísimo. Una silla a mano. Sí, en la oficina, total. Es práctico. Es súper práctico. Más a esta altura del año que estamos todos un poco agotados, un poco cansados, ¿no? Ah, sí. Necesitamos bajar un poquito. A ver, ahí se tiene puesto otro mix. Si quieren lo podemos chequear. Vamos a chequear. Ahí se te escucha. Ahí se hizo la luz. Bienvenida. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Una intro muy bonita. Genial, genial. Puede ser cualquier tipo de silla. Lo importante es que esa silla no tenga apoyabrazos. Ah, perfecto. Y lo ideal es que también sirva, te permita, en realidad, tener bien apoyaditos los pies. Si es muy alta para vos, te sugiero buscar una sillita un poco más baja. Les decía recién entonces que utilizar una silla en la práctica de yoga puede ayudar mucho a las personas mayores que quizás tienen reducida su movilidad, inclusive a aquellas personas que tienen algún impedimento físico, por lo cual, por dolores, artrosis o alguna otra situación, no pueden sostenerse mucho tiempo ni hacer equilibrios. Entonces, la silla siempre va a aportar mucha estabilidad. Entonces, vas a empezar sentado en la silla. No vamos a estar con la espalda apoyada en el respaldar de la silla para poder tener nuestra columna derechita. Cerra tus ojos. Inhala y exhala por la nariz con la boca cerrada. Comenzá a sentir ese arraigo, en este caso va a ser a la silla, pero es ese arraigo que hacemos con nuestra energía hacia la tierra. Y con tu espalda bien recta, tu columna recta, crece, crece inclusive con tus cervicales para que la coronilla se proyecte hacia el cielo. Que estén relajados tus hombros. Y que estén relajadas también tus manos. Recuerda que cuando buscamos una práctica de yoga, lo que hacemos es tomar conciencia acerca de esa unión que hay entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Por lo tanto, buscamos cultivar ese estado de presencia, ese aquí y ese ahora, en este momento presente. Bien. Vas a movilizar suavemente tus hombros. Recuerda que siempre te pido que estés algo entrado en calor. Vamos hacia el otro lado. Hoy vamos a hacer algunas posturas de la serie de los guerreros que nos van a ayudar a dar mucha más movilidad a los hombros. Y lleva ahora tu mentón hacia el pecho. Al llevar el mentón al pecho, vas a sentir como comienzan a estirarse también las vértebras de la zona cervical. Y lleva hacia un lado y hacia otro tu cuello para movilizarlo. Siempre inhala y exhala con conciencia. Deténete en el centro. Y percibí un poco más ese estiramiento de tu zona cervical. Que tu espalda siga bien recta, la columna erguida. Y llevas nuevamente la coronilla hacia el cielo. Vas a inhalar elevando tus brazos. Los llevas bien arriba, te estiras. Y los hombros no suben, bajan. Se relajan. Sostenes allí. Y entrelazas tus manos detrás del cuello. Abrís el pecho. Llevas tu abdomen bien activo. Hacia atrás el ombligo. Para que no se curve la espalda baja. Y desde allí vamos a intentar arquear. Inhalando. Redondear. Y exhalar. Fíjate que trato de no mover los brazos. Lo que muevo es mi tronco. Inhala nuevamente. Se abre el pecho y se juntan los homóplatos. Y al exhalar se cierra el pecho. Y se separan los homóplatos. Una vez más. Y redondeas. Volvés a una postura neutral. Y vamos a buscar un estiramiento lateral. Entonces inhala. Y te vas hacia un costado. Llevas un codo hacia arriba y el otro hacia abajo. No cerrás el pecho. Sigue abierto. El movimiento lo haces. Sintiendo que hay una pared delante y otra atrás de tu cuerpo. Inhala. Exhalando relajas. Y volvés. Vamos hacia el otro lado. Inhala. Creces en esa inhalación. Y al exhalar. Vas al otro lateral. Anda percibiendo como se abren las costillas. Continúa inhalando y exhalando. Inhala. Y al exhalar regresas. Soltas tus manos. Continúas con la espalda bien recta. Y ahora con tu mano izquierda vas a tomar la silla. El costadito de la silla. Eso te va a servir para hacer una especie de palanca. En esta torsión. Tu mano derecha se va a apoyar sobre la rodilla izquierda. Inhalas y creces. Y al exhalar torsionas. Vas girando tu cuerpo. Hacia la izquierda. Aquí apretamos los órganos. Con las torsiones vamos purificando la sangre. Inhala. Y al exhalar regresas. Suavemente. Y vamos hacia el otro lado. Mano derecha se toma de la silla. Mano izquierda por detrás. Perdón. Por fuera de tu rodilla derecha. Inhala y crece. Y exhalando desde abajo hacia arriba. Vas torsionando. La cabeza es lo último que llega. Tu mirada por encima del hombro derecho. Inhala. Exhalando. Exhalando regresas. Bien. Ahora vamos a hacer un estiramiento de nuestra columna. Te podés quedar así con tus pies alineados a tu cadera o los podés separar un poquito. Entonces, vas a inhalar y elevar tus brazos. Te estirás. E intentás bajar despacito. Con la espalda recta vamos flexionando el tronco hacia adelante. La mirada está hacia abajo. La coronita hacia el cielo. Y te dejas caer. Apoyas las manos en la tierra. Soltas la cabeza. Y soltas un poco más el tronco. Inhala y exhala aquí. Vas a dejar tu mano izquierda en el centro. Y vas a intentar estirar tu mano y tu brazo derecho hacia adelante. Volvés a bajarlo. Inhalás. Lo elevás. Exhalás. Lo bajás. Y si podés, te animás. Haces un círculo completo. Dibujás un círculo con el brazo estirado. Volvés a bajar. Y reemplazamos la mano izquierda por la derecha. Inhalás y elevás. Tratá de no quebrar el cuello. Exhalás y baja la mano. Inhalás. Estirás el brazo hacia adelante. Y volvés a bajar al exhalar. Ahora sí, inhalás y le vas hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo ese brazo. Soltás la cabeza, soltás nuevamente la espalda. Este círculo lo podés dibujar varias veces. Vértebra a vértebra te vas incorporando. Y ahora vamos a buscar esta serie de los guerreros que te decía. Para ello, vas a sentarte en la silla de costado y vas a buscar que tu rodilla esté arriba del talón. Todo tu muslo bien apoyadito. La pierna derecha la vas a llevar hacia atrás. Podés mantener la pierna derecha bien estirada con el talón hacia arriba o podés apoyar el talón. El pie no está abierto, no está a 90 grados, está un poquito más adentro. Es importante que el canto externo de la pierna, perdón, del pie, esté bien apoyadito. Tu cadera hacia adelante, bien alineada. Aquí entonces, si sentís estabilidad, inhalás, comenzás a elevar los brazos, bajás los hombros y tus brazos quedan paralelos. Inhalás y exhalás allí. Si no te duelen los hombros, podés intentar juntar tus palmas. Y si no molesta el cuello, inclusive podés mirar hacia arriba. Tu dristi hacia tus manos. Inhalás y exhalás en la postura del guerrero. Tu abdomen activo, que no se curve la espalda. Y desde allí pasamos al guerrero 2. Entonces, ahora sí abrís el pie a 90 grados. Se abre la cadera también. Y los brazos se estiran. Bien estirados. Percibí que alguien te tira de un lado y te tira de otro. El pecho está abierto, los hombros relajados. Y tu mirada va a estar en el dedo mayor de la mano que tenés adelante. Inhalá y exhalá. Esto requiere resistencia. Inhalá y exhalá. Fuerza. Tus brazos y tus hombros están trabajando. Desde allí podemos buscar el guerrero invertido. Entonces, llevas la mano que tenés atrás hacia tu pierna. Y la mano que tenés adelante, hacia arriba, estirando los brazos. Mirás hacia arriba. Tenés el pecho abierto. Inhalá y exhalá aquí. Inhalás una vez más. Y al exhalar buscas el ángulo lateral extendido. Tu codo se va a apoyar en la pierna. Y vas a ubicarte sobre tu muslo. ¿Sí? De frente al pecho. Inhalás, elevás el brazo. Lo pasas por encima de tu cabeza. Y buscas llevar ese brazo a la diagonal de tu lado izquierdo. En mi caso estoy hacia mi lado izquierdo. No queremos estar caídos. Activo el cuerpo. Inhalás y exhalás así. También podés mirar la parte interna del brazo a la altura de tu codo. El pecho sigue abierto. Inhalás. Y exhalando. Relajás. Bueno, esta sería parte de la serie. Muy bien. La idea es hacerlo también hacia el otro lado para que ambos laterales del cuerpo se trabajen de la misma manera. Y está buenísima esta alternativa, como decías, para personas quizás mayores, que les cuesta quizás estar mucho tiempo de pie o en equilibrio. La alternativa de la silla está buenísima. Exactamente. Y hay una asana más que yo quería mostrarles, que es la del árbol. Es una postura de equilibrio que se puede hacer, no sentados, pero sí parados con la silla. Ah, a ver, sosteniéndonos de la silla. Está cerca y desde allí podés ubicarte. El pie lo podés subir solamente ahí. Bien. La cadera está abierta. Si no tenés equilibrio, podés mantenerte con el dedo apoyado. Perfecto. Si no, lo haces aquí. Podés intentar un poquito más arriba, nunca en la rodilla, ¿sí? Si no, aquí. A ver si me estás viendo bien allí. Sí, sí, se ve perfecto. Entonces te sostenés en la silla. Podés intentar dejar de sostenerte, llevar las manos en pranamudra o llevarlas hacia arriba. Pero esta es una muy buena postura también para practicar el equilibrio con la silla. Para sumar la negrana a la silla. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Un placer, como siempre. Un placer. Nos encanta. Bueno, y antes del fin de año, ¿qué te dice? Mira, tengamos dos semanitas. Un día más. Y es que le veintinueve.